...Gustavo Enrique Bustillo. ¿Y quiénes fueron los que han sido juramentados? Elmer Lizardo Carranza, Germán García, Silvia Trinidad Santos y Víctor Lozano. Estos magistrados que fueron juramentados el día de hoy fueron tomados de la lista que se había valorado en el Congreso para elegir a los magistrados, es decir, de los que no habían resultado electos pero que estaban dentro de esa lista y desde ahí se sacaron los suplentes. Hubo mucho cabildeo entre las bancadas para seleccionar a los diputados que van a suplantar o a sustituir a estos magistrados que han sido removidos. Nos acompaña también en el estudio el abogado Isidro Pineda. Abogado, ¿es un golpe técnico lo que ha pasado realmente? ¿Qué consecuencias podrá traer a la democracia esta situación que estamos viviendo? Pues sinceramente puede calificarse como un golpe técnico, pero es un golpe técnico que también tiene matices de tipo político de mucha profundidad. Es decir, que se ha venido gestando una serie de acontecimientos que no han gustado a algunas personalidades del mundo político que están metidas dentro del Congreso Nacional y que tienen intenciones de llegar a ser presidentes de la República. ¿Cree que haya influido en esta decisión que se tomó tan rápido el recurso que presentó ayer Ricardo Álvarez impugnando las elecciones por fraudes o posibles fraudes dentro del Partido Nacional? Yo creo que hay una ingenuidad política porque la política no se juega peleando con las personalidades dentro del mismo partido. El juego político se hace dentro de un diálogo armónico, aunque no le guste la pérdida porque a nadie le gusta perder. Sin embargo, si nosotros vamos a atropellar a otras personas o se siente atropellado por alguna otra persona, pues entonces para eso están los juegos de la simple conversación. Pero yo creo que esto nos ha llevado a una crisis muy profunda dentro del Partido Nacional que no conviene a la democracia de este país. En consecuencia, yo creo que es un desacierto político de lo que se está gestando en este momento y tocar a las personalidades de la Corte Suprema de Justicia, que es otro poder del Estado, el hecho de que el Congreso Nacional los haya nombrado a través de los procedimientos que dicta la Constitución de la República, no quiere decir que los va a quitar en la misma forma, porque no lo manda la Constitución que también los tiene que quitar por el mismo procedimiento que fueron nombrados. Yo creo que esto lo que se está haciendo es un juego político de un clavo sacando otro clavo y eso yo creo que nos va a causar mucho daño a toda la generación política de este país especialmente y nos va a causar mucho daño en la administración del Estado y en la gestión del Estado. Es decir, es una lucha de poderes de unos pocos, sin importarle que nos va a afectar a toda la gran mayoría de los hondureños. Pero, bueno, quería consultarle sobre quién cree usted que sea el partido más afectado con esta situación. Vemos el caso del Partido Liberal. El Partido Liberal, cuando se presentó la moción de evaluar la administrativa del Poder Judicial, la conducta administrativa del Poder Judicial, se levantó y se fueron. No votaron, pero demostraron no estar de acuerdo. No votaron en contra, pero no votaron a favor. Pero el día de ayer votaron algunos del Partido Liberal a favor de la destitución. Es decir, estaban en contra de que les revisaran la conducta, pero allá de removerlos ahí sí votan. ¿Cómo va a valorar esta situación? Esto significa que también evaluarles y revisarles la conducta moral a los diputados. Porque, sinceramente, si están actuando por apoyar intereses de determinadas personas, eso no es correcto. Yo creo que nosotros debemos encaminarnos a la aplicación de la ley, a la aplicación de la justicia, a que se hagan correctamente las cosas. ¿Cómo es posible que por intereses políticos y por apoyar un interés político nosotros vamos a llevar agua al molino de otras personas? Indiscutiblemente llevándonos de encuentro también a todos los hondureños, porque ellos son representantes del pueblo, fueron electos por el pueblo. Y nosotros tenemos fe en los diputados para que nos representen dignamente y que apliquen la ley y la justicia por el camino correcto. Y lo que se está haciendo es totalmente incorrecto, es intolerable. Yo creo que con desfenestrar a cuatro magistrados no hemos resuelto la crisis. Lo que estamos haciendo nosotros es profundizando una crisis que prácticamente lo que pasó el 28 del 2009 ya se había superado en parte. Y en este momento lo que estamos haciendo nosotros volviéndole a echar más leña al fuego. Y esto nos va a causar un problema de mucha profundidad. Bueno, y sabemos que las resoluciones de la sala constitucional que declaró inconstitucional diversos decretos aprobados en el Congreso son sentencias que usted las puede revisar y están fundamentadas en derecho. Es decir, fueron leyes mal elaboradas que la Corte tuvo que tomar la decisión de que eran inconstitucionales. La pregunta va a ser, cuando sigan haciendo leyes mal hechas, si esta sala de lo constitucional va a pegarse a derecho o ya no se va a atrever a contradecir al presidente Porfirio Lobo Sosa. Bueno, voy a leer algunos mensajitos. Dice, si un golpe técnico dado por Juan Robando y su jaurilla. Era una lucha de poder y para salvaguardar el fraude electoral dado por Juan Orlando. No podría tener a las instituciones a su favor. Ya las tiene desde el golpe del 2009 y se quitó la piedra que le estorbaba. Todos trabajan para ellos mismos, no para el pueblo o el país. Ellos apoyan lo que les conviene. Todos son unos corruptos, así los voten a todos. Es golpe de Estado de Orlando. Soy nacionalista. Sí, es un golpe. Son unos corruptos. Oraré a Dios para que pongamos humanos y destruya a los malvados. Fue un golpe a la democracia. Soy de San Pedro. Pero aquí no hay más que Juan Orlando. Va a ser el próximo presidente de Honduras y nadie lo para. Abogado, ¿cómo ve esta situación? ¿Cree que este tipo de conductas de los diputados, de las famosas reuniones de bancada, decisiones de bancada, de los partidos tradicionales, afecten políticamente la imagen de los partidos tradicionales? Y pues Libre puede hacer el beneficiado con este tipo de conductas que hay dentro del Congreso Nacional. Sí. Como le decía al principio, esto es efecto de dos cosas. De la pugna, de las contradicciones de los sectores de la burguesía. Peleándose el poder. El fondo es económico. Pero también son las secuelas y las consecuencias del golpe de 2009. Si se avaló ese golpe por parte, por una gran parte de la sociedad y del pueblo hondureño, se le dio luz verde para que se sigan dando este tipo de actos. Ahora, abogado. Porque con la misma fuerza que se condenó aquel golpe, con esta misma fuerza yo condeno también esta misma intromisión. Por lo tanto, no debe haber contradicción en los sectores que avalaron y aplaudieron el golpe de Estado en el 2009. Hoy están viendo las consecuencias porque cuando se impone un grupo de poder, en cualquier momento no respeta nada. Entonces, cuando ya se dan estas situaciones, entonces, tenemos que recurrir al espacio más democrático dentro del sistema capitalista, que es la constituyente, pero no la constituyente al estilo de 1981 ni la constituyente para atrás, ni la constituyente que podrá querer Juan Orlando y el grupo de él, sino una verdadera constituyente incluyente, participativa, democrática, en el cual confluyamos todos los sectores para reordenar este país y hagamos una nueva constitución donde haya verdaderamente un pacto social de todos los sectores de respetarla. Abogado, yo en cierta forma estoy de acuerdo con usted, pero en otra, no. En primer lugar, estos actos se repiten por el grado de impunidad que nosotros hemos venido tolerando a la gente que comete errores dentro de este país. ¿A nadie se castigó con el golpe? A nadie se castigó con el golpe, no, y tampoco, nadie se castigó. A nadie se castigó con el golpe, qué diputado, esta misma corte avaló. Sí, pero nadie se castigó con el golpe, ni tampoco al que provocó el golpe. Ah, bueno. En este caso debería estar metido en la cárcel Mel Zelaya y todos sus galletas de gobierno. Igual. Porque eso no es correcto lo que se... El que provoca también tiene igual pena con... Bueno, estamos completamente de acuerdo. Entonces, a Mel Zelaya se le tenía que seguir un procedimiento. Entonces, el hombre está pavoneándose en las calles como la gran figura política de este país o en ambos casos. Entonces, nosotros seguimos siendo golpeados por cualquier persona desde el Congreso, el Poder Judicial y seguimos tolerando cosas que... Gracias.